Guido, el nieto recuperado de la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela Carlotto, ha concedido una entrevista en exclusiva a RT. Vea el programa el 1 y 2 de diciembre en nuestro canal. Guido Carlotto fue el 114.indicador ordinal masculino niño nacido en cautiverio y robado por funcionarios y militares de la última dictadura militar argentina. Recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo el pasado agosto, ahora ha compartido con RT su historia personal, que refleja la dramática historia de toda la nación argentina. Una historia que conmueve al mundo entero. Es el hijo de Laura Estela Carlotto, secuestrada en noviembre de 1977 y retenida clandestinamente en el centro de la cacha, en la ciudad de La Plata, hasta el parto, el 16 de junio de 1978. El recién nacido fue separado de su madre y entregado a un militar de alto rango. Guido se crió con el nombre de Ignacio Urban. El joven se presentó a los análisis de material genético por iniciativa propia porque tenía dudas sobre su identidad. A día de hoy, Guido es músico. Me sigo llamado Ignacio, porque es mi nombre. Mi historia es bastante desarrollada, por esta razón me siento Ignacio. Pero también sentía que era Guido, afirmó el nieto recuperado de Estela de Carlotto en una entrevista exclusiva a sí mismo. Guido compartió con RT su visión de futuro de la región latinoamericana. Latinoamérica debe estar unida y desarrollarse en bloque para seguir su rumbo más allá de las diferencias. Hay una cierta unidad, una alegre y feliz unidad latinoamericana, en la cual hay un rumbo, vamos yendo más allá de las diferencias todos juntos y el hecho de que Latinoamérica sea una Latinoamérica unida que camine en bloque me parece algo que nos va a hacer sobrevivir de alguna forma, nos va a unir, declaró Guido.